Peregrino soy en este mundo, estoy de paso aquí, me espera mi Padre Celestial, después de la muerte, me espera el cielo. No se compara el sufrimiento que yo pase en este mundo, con lo que la eternidad Dios me dará. Se acabará el dolor, ya no habrá sufrimiento, estaré con mi Salvador, su rostro yo veré por la eternidad. Me espera el cielo, es mi hogar, mi Padre es el Rey del Universo. Él es mi amigo, mi abogado y mi juez, Él es mi Salvador, con su sangre me limpió. Mi fortaleza, mi escudo, mi ayudador, con Él en el cielo, por la eternidad yo estaré. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos. Es eterna y nos espera con Dios en los cielos. Muchos hermanos, ya han llegado a nuestro hogar, su dolor se acabó, con Dios gozando están. Con las calles de oro, corriendo están, ya no hay enfermedad, con nuestro Padre ya están. Me espera el cielo, es mi hogar, mi Padre es el Rey del Universo. Él es mi amigo, mi abogado y mi juez, Él es mi Salvador, con su sangre me limpió. Mi fortaleza, mi escudo, mi ayudador, con Él en el cielo, por la eternidad yo estaré. Me espera el cielo, es mi hogar, mi Padre es el Rey del Universo. Él es mi amigo, mi abogado y mi juez, Él es mi Salvador, con su sangre me limpió. Me espera el cielo, me espera el cielo, es mi hogar, mi Padre es el Rey del Universo. Él es mi amigo, mi abogado y mi abogado y mi juez, Él es mi Salvador, con su sangre me limpió. Mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza, mi escudo, mi ayudador, con Él en el cielo, por la eternidad yo estaré. Me espera el cielo, me espera el cielo, me espera el cielo.